Shalom Aleichem, bienvenidos a otro estudio de Diaspora Yeshiva en Bogotá. Estamos estudiando el libro de Imre Mordejai Gosin, Hagaon, Rabí Mordejai Gosin, Sajon Libra Ha, Rabino de Diaspora Yeshiva, y esos son los libros de él, tener el gran privilegio de que le escriban un libro sobre usted y sus enseñanzas, después de muerte. No que usted lo escriba, sino que otro lo escriba por usted, ha hecho un gran impacto. Listo, entonces tenemos que reconocer el perro dentro de nosotros. Voy a mirar su pantalla porque tengo esta imagen del perrito pidiendo en la mesa, como cuando el perro pide ahí, está pidiendo comida, porque tiene que ver eso. Listo, recuerde, estoy traduciendo del libro, yo trato de resumirlo y no que suene tanto traducción, ¿ok? Entonces, cuando el rey David Hamelec terminó los Tejilín, él estaba de agrado con él mismo y preguntó si alguna persona en la creación había compuesto canciones así. Él pensó, wey, yo terminé todos los 150, sabemos, para algunos 151, sabemos. Y él dijo, ¿alguien más compuso salmos así? Por favor, la forma colombiana está pensando que orgulloso. No, no, él está preguntando a ver si había algo mejor, no porque fuera mejor, ¿ok? El rey David. Y sí, le dijeron que sí, ¿quién era? La rana. La rana vino y le dijo, el rey David le dijo, sí, nosotros cantamos a Hashem. ¿Ustedes conocen el libro Perek Shira? ¿No? Ok, las mujeres deberían saberlo, pero es un libro que dice qué canta cada animal, qué dice cada animal constantemente. Entonces, la rana le dice, todos los días, a través de 3000 parábolas, ¿sí? A Mashal, dice que nosotros le cantamos a Hashem, ¿sí? Dándole agradecimiento y diciéndole, diciéndole frase. Entonces, coge la rana, ¿qué fue lo que la rana dijo? Ya lo van a buscar, listo. Algo como que tú nos das el sustento de comida, listo. Algo como que para los animales coman también. Entonces, bueno, sigo traduciendo y ya van a buscar qué dice la rana. Dice, hay un animal que necesita el sustento y que se entregue a sí mismo para que me coman. Creo que esa es la frase. ¿Ok? ¿Puedes tú hacer esto? El rey David pensó, wow. O sea, la rana, si eso es lo que van a confirmar, la rana está diciendo que yo canto a Hashem, que yo soy comida para que se sustente los demás animales. El rey David, algún salmo dijo, yo entrego mi alma a Hashem. Entonces, el rey David está como que, wow, tú cantas eso a través de tres mil parábolas. O sea, tres mil formas, ¿sí? De decirlo, wow. Entonces, los animales sí cantan y pues hay historias de quién entendía los lenguajes de los animales. Eso se llama Perek Shira, capítulos de cántico de los animales. Cada criatura canta a Hashem. La rana canta, oh, aquí está. Bendito es tu nombre glorioso. Reynado para siempre eternamente. Entonces, él canta, Baruch, Baruch, ¿qué? Bendito, 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 ¿qué? Bendito sea el nombre de la gloria de su reynado. Para siempre. Para siempre. Leolam Hasdo, sí. Ot du la donai kitab, ki leolam hasdo. Ok, listo. Ese debería ser. Entonces, para glorioso es tu nombre para siempre. Es lo que canta la rana. Así es, Baruch, ¿sí? 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 Toma en el libro. Y dice, el último cantar, ¿cuál es? Rabino, estamos hablando de las ranas. La enseñanza es de perros. Listo. ¿Cuál es el último animal? El perro es el último de cantar. ¿Sí? Porque dice que el perro no puede cantar a Hashem él mismo, él solo. Él falta algo. Le falta algo. Y él declara que nosotros nos postremos nuestras rodillas al frente de Hashem. Eso es lo que canta el perro. Que nosotros, ¿sí? Entonces, ¿cómo así que nosotros? Es interesante. Ajá el que nos hizo nosotros. Tiene que llamar al perro a otros para que canten con él. Los demás tienen su propio cántico. Y el perro tiene que llamar a los otros a que canten con él. Bueno, no. Decía miña, miña de perros, no. Entonces, a los otros hay que cantar con él. ¿Listo? A los otros animales, ¿ok? Entonces, Per Shira. Sí, estoy traduciendo, ¿no? Dice que Raví Yeshayá, el tamid de Raví Janina Bendoza, no podía comprender y dice que ayunó 85 ayunos para encontrar el misterio de por qué el perro no podía cantar su propio shirá solo. ¿Qué es esto? ¿Ahí está? Ok, listo, aquí está la sección. Dice aquí, Raví Isaías, discípulo de Raví Janina Bendoza, ayunó 85 ayunos, dijo, los perros de quienes se declara y los perros son voraces y no conocen la saciedad. Ok, ya voy para explicar eso para no dar toda la enseñanza, voy por orden. Ok, tú me vas ahí apoyando con comentario. Sí, porque es que si lo digo todo, entonces se me perdió el orden de la enseñanza. Dice, entonces, ayunó 85 ayunos para averiguar el secreto por qué el perro, no podía cantar solo y tenía que invitar a otros. Entonces, es posible que los perros canten shirá. Preguntó Revinu Yeshayá, ¿cómo puede ser que un perro como tal no sepa lo que significa un perro así ser satisfecho? O sea, el perro es uno de los animales que no se satisface, ¿ok? No se satisface. Eso lo vamos a comparar con nosotros al fin de la enseñanza, ¿ok? No se satisface. Por lo cual, no puede ser digno de cantar a Hashem solo. Aquí vamos aprendiendo algo. Si usted no está satisfecho, no puede salazar a Hashem. ¿Por qué? Porque siempre te falta algo. Ya voy para allá. Esta es la pregunta que le dieron a Revinu Yeshayá y no, y que se turbó y que no podía descansar hasta que ayunó. Ayunó una vez, otra vez, hasta que un ángel le declaró, vino a él y le declaró, Yeshayá, ¿cuánto más vas a ayunar? Desde el profeta de Habacuc, este secreto no ha sido revelado. Pero, por lo cual, ¿sí? Porque tú eres un tamid, un estudiante, un hombre grande, Ishgadol, ¿sí? Yo te lo voy a revelar, le dijo al ángel. El perro tiene mérito cuando los judíos, ¿sí? Imagínense, para que ustedes sepan esto, que el perro no ladró al salir de Egipto. Le tocó un hombre a ayunar 85 veces. ¿Sí? Y ya hay más, hay más a eso. Entonces, cuando los judíos salieron de Egipto, los perros, sus bocas no ladraron, quedaron calladas. No, mientras que salían, no, quedaron quieticos, no ladraron. Por eso, ellos tienen el mérito indirecto, ¿sí? ¿De qué? ¿Cuál es el mérito que tiene el perro por no haber ladrado en Egipto? ¿Cuál beneficio se le da a ellos? Hay varios, pero ¿cuál es el principal? Listo, lo van a decir, estamos en clase en vivo. Venga a ver si hay alguien aquí en el chat. Pueden escribir en el chat, si quieren. Listo, 22 personas. Vamos por 26 personas y seleccionen like. Listo. Entonces, listo. Uy, no tengo a nadie en el chat. Listo. Ok, ahora sí. El hueso del corban de Pesac, muy bien. Bien, entonces, conforme a la tradición morocco, el hueso del corban de Pesac se le da por no ladrar. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero hay algo mayor que eso. ¿Cuál es? Dale. Que su estiércol. Sí, el excremento del perro. Se ha utilizado para curtir los... El pergamino que se utiliza para... Bien, se ha utilizado para curtir el rollo del mezuzah. Sí, el cuero. El cuero para escribir, se hará para curtir eso. El gran privilegio para eso. Entonces, dice aquí, en primera instancia, bueno, no es que sea una ley, ¿ok? No tiene el mérito de alabar a Hashem solo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el excremento. Entonces, no va a decir, alabados de Hashem que es mi excremento. Sí, no, no, no. No lo va a hacer. Entonces, tiene que llamar a otros. Todavía aquí está el ayuno 85 y vamos a ir más profundo. Pero, pero ahí es más profundo todavía porque, digamos, un animal o una persona que puede alabar a Hashem solo, ok, tiene su propio mérito. Pero el que hace que otro y convoca que otros alaben a Hashem todavía tiene más mérito. Es que lo que está diciendo Aarón es que si usted guarda un mandamiento, bien por ti. Tienes mérito. Pero si tú haces que otros guarden mandamiento, ahora tú tienes el mandamiento que hiciste y el mandamiento que hizo otros. Por ejemplo, yo doy sed acá, mérito. Pero yo hago que otros den sed acá. Ellos dan sed acá. Es contado como si yo hubiera dado esa sed acá también. Ahora yo tengo doble mérito. No solamente que di sed acá, sino que dice a otros dar sed acá. Es como si yo hubiera dado más sed acá. ¿Me hago entender? Entonces, eso es lo que está diciendo que el perro realmente tiene más mérito. Listo, ya vamos para hablar bien del perro. Hasta ahora empezamos a hablar bien. Entonces, es bueno recalcar que los gatos, las serpientes y todos los animales que están del piso, ¿sí? Ellos cantan a Hashem, pero solamente el perro está permitido hacerlo por su excremento. Dice aquí, el perro, por esto, el perro está tan feliz, aunque sea el menos de los menos en la última de la lista, ¿ok? Por este instante, todavía el perro alaba a Hashem. ¿Ok? Entonces, aquí hay una enseñanza de Musar. Uno, si usted piensa que es el último, nadie me pone atención, nadie me llama, nadie me saluda, nadie me pone atención, bueno, lo que sea. No tengo amigos y usted se siente que es el último, no sé hebreo, no sé leer una Gemara, no sé rezar, no sé poner mentalizos, hay menos. Todavía alaba a Hashem. Deberías alabar a Hashem. No, yo no soy rabino. Deberías todavía alabar a Hashem. Cantarle a Hashem. ¿Sí? Bueno, ustedes que saben hebreos. Toda la tierra. Toda la tierra. ¿Sí? Bendito. ¿Sea su nombre? Bendito. Baserú miyom yeshuato. Ay, yo no. Miyom yom yeshuato. ¿Sí? ¿Sí? Repetiré sus salvaciones cada día. Yom yom, ok. Yom yom yeshuato. Sí, a día a día, yeshuato. O sea, sus salvaciones. ¿Listo? Entonces, bueno. Eso es un salmo, ok. Eso es el canto de Shabbat. Entonces, bueno. Sigo acá, sigo acá. Entonces, dice aquí el Perikshirá. Dice, este carácter, esta cualidad del perro, que nunca es satisfecha. Como es tan atrevido el perro no ser tan satisfecho. El Hatán Sofer, explica que aunque el perro coma, todavía quiere que la comida dé la mesa de su maestro. O sea, él tiene su comidita. Es una ley, halajá, darle primero comer a los animales antes de que usted coma. Ok. Y es halajá de Oraita. Ok. De Torah. Claro, no hay los 603 mandamientos, pero está explícito, escrito en la Torah. Ok. Entonces, bueno. Entonces, primero los perros comen, los animales deberían comer primero antes de usted comer. Si usted es el que está comiendo, y los perros después de la comida, es crueldad de animal, porque el animal va a sufrir. Entonces, primero le da comida a ellos. No importa si son peces y no se dan cuenta. Ok. Entonces, el perro, aunque tiene su comida y coma, usted está comiendo, no es que, ah, estoy lleno y... No. Siempre va a estar ahí pendiente, aunque esté sentado y juicioso en otro lado. Va a estar como... Siempre quiere la comida del amo. Ahora, esto se puede interpretar aquí de dos formas. La primera forma es conforme de Hatán Sofer. ¿Sí? Que el perro no es agradecido y no aprecia lo que tiene. Y aquí, el perro no está contento de lo que tiene. Esto es las cualidades de aquellas personas que no son capaces de cantar a Hashem. Entonces, como el perro no es... Tiene gran mérito, pero como no se satisface, no tiene mérito de cantar solo a Hashem. Tiene que invitar a otros y también hay gran mérito en eso. Hatán Sofer explica así. Y dice, a nosotros... De aquí nosotros aprendemos la cualidad. ¿Ok? Que en el monte Sinaí, cuando el pueblo judío recibió la Torah, corrieron y fueron a comer otro tabat. ¿Qué tabat? Tabat, pan. Lejem. Fueron a comer un pan de... Está... Está lo que es naturaleza y está lo que es deseos. Deseos de pan. Su propio deseo de pan. ¿Ok? Fueron por otro pan. Recibieron la Torah y no fueron satisfechos. Y fueron a buscar otros panes de sus propios deseos. ¿Ok? Este tipo de personas que no están satisfechos lo llama perro. Entonces, aquí empieza a ser el título. El perro dentro de nosotros. Si nosotros somos personas que no estamos satisfechos en el momento. En el momento de las cosas que tenemos. Entonces, no tenemos ni el mérito. Y algunas personas no cantan a Hashem ni solo. Tiene que estar un grupo y... Ah, todos empezamos a cantar y todo el mundo canta. Pero... Y Zahar. Este Shabbat te toca iniciar a ti una canción. ¿Sí? Puede ser que él sienta así. Pero si él está satisfecho con lo que tiene su familia, la comida, la yeshiva. Digo, hágale, Rabino. Puede cantar a Hashem. Entonces, si usted no puede cantar a Hashem solo y necesita un CD, una canción, una música, un grupo. Está bien. Solamente hay un perro dentro de nosotros que no nos está dejando. ¿Por qué? Revela que no está satisfecho con lo que tienes. Conforme al Hantam Sofe. No se metan conmigo. Conforme al Hantam Sofe. ¿Ok? Y está siguiendo el pan de otros deseos como hizo Israel. En vez de recibir la Torah, recibió. Y fue a buscar otro pan. Que no quería. No quería buscarle otras cosas que se le pasen sus tahabat. Sus deseos. ¿Ok? Vamos bien ahí. Hay dos formas de interpretar esta forma de los perritos estando ahí presente. ¿Ok? Ya voy para la segunda, ahorita. Entonces, el hombre que está satisfecho puede cantar a Hashem. ¿Ok? Y tal persona que le falta este agradecimiento del satisfecho, no puede cantar a Hashem. Porque dice aquí el libro, le será imposible. Porque cuando, ¿cómo una persona puede cantar si no está satisfecho? Oh, pues emborrachándose y así, sí. No, pero no, no, no. No estamos hablando que el trago le cause a usted cantar a Hashem. No. Estamos hablando usted solo cantar a Hashem. ¿Cuándo fue la última vez que usted cantó a Hashem? Estaba caminando por ahí en el bus, etc. Y cantando a Hashem. ¿Sí? Bueno, canciones que conocen, ¿no? Incluso Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat. Ay, la canción que usted sabe, cantando a Hashem. Oh, me acuerdo cuando cantaba a Hashem y ahora no canto a Hashem. ¿Por qué? Porque somos, tenemos el perro dentro de nosotros. ¿Ah? ¿En qué, qué, perdón? ¿Quién? Ok, entonces la persona no canta duro porque canta feo. Listo. Pero eso ya es que le da vergüenza cantar porque canta feo en público. Pero eso no quita la excusa que cante solo. Que haga un sonido. ¿Sí? Entonces eso quitaría la parte pública. Pues ahí sería como, ok, excusa. Pero de todas maneras tiene que esforzarse. Porque el Odú, el Yehudí, es alguien que canta. Entonces, ¿qué? Intente cantar, pero no se ponga a cantar como profesional. Sino póngase a cantar y suficiente que no moleste a los demás y no le dé tanta vergüenza. Como la vida. Incluso, sí. Entonces, a nosotros no, mayoría de nosotros no sabemos cantar. Sí. Pero por lo menos sí podemos seguir un ritmo. Entonar. Y entonar un poquito más bajo de lo normal. Pero si no hace eso, entonces. Aquí el propósito es que si canta o no canta. Oh, ese. No, está satisfecho. No hagan eso. No hagan eso. No estoy diciendo juzgar a la gente. Estoy diciendo, trate con su vida, su propia vida, ok, para saber si usted por qué no canta a Shem o por qué sí canta a Shem. Eso ya es cada uno de ustedes. Yo no puedo juzgar que sí o no canta. Es por esta razón. La enseñanza es para que ustedes, el musar, la ética, las cualidades, el trato con uno, el cambio de carácter, cambien sus vidas. Por eso son estas enseñanzas. Nunca es para mirar el otro. Si hacen eso, sorry, man, entonces te pasas a ser otro animal. Listo, sigamos acá. Listo. Pero entonces, ¿cuándo es propio uno querer más? Entonces, ¿tengo que ser satisfecho? No, usted tiene que ser satisfecho en el día de hoy y anhelar más mañana. Eso no hay ningún problema, ok. Pero no estás satisfecho con lo de hoy porque quieres lo otro, eso sí está mal. Estoy satisfecho hoy, Hashem, me has dado esto y mañana me gustaría esto. Está bien, pero estás satisfecho con hoy. Pero dice aquí la Torah, ¿dónde está permitido uno anhelar más y no estás satisfecho con lo que tengo hoy? Rabino, me confundes. Decías que no estás satisfecho. Ahora dice que está permitido. No estás satisfecho hoy. ¿Cuál es? Torah, 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 la Torah. Muy bien, los misbot. Eso es otra, entonces ahí vamos a otra forma de ver el perro pidiendo en la mesa, ok. Entonces, incluso la Torah, en la Masípto Bí, las buenas acciones de la Torah de los misbot, ok, tiene que ser satisfecho espiritualmente y cumplir las metas para uno ser satisfecho. Si uno cumple los mandamientos, la ley dice 100 mandamientos diarios, y usted los cumple, usted se siente satisfecho. Si la ley hubiera dicho 150 y usted cumple 100, no se siente satisfecho. Es depende de la información que usted tiene en su mente de que lo que es misbot y cuánto más se siente cumplir los misbot. Junto con esto, sin embargo, la Torah y la Al-Ha manda hacer un mandamiento a la vez. No cinco mandamientos a la vez, un mandamiento a la vez, porque un mandamiento trae otro mandamiento, ok. Eso ya lo tenemos, ok. Y el judío tiene que estar contento con el mandamiento, con su porción de ese mandamiento que está cumpliendo, ok. Ya, no estás, no puedes estar, no satisfecho del mandamiento que está cumpliendo. Lo está cumpliendo, ok. Cuando termine eso, haces el otro. Pero no puedes decir, ah, este no me gusta, voy a hacer este. No hagan eso, porque tiene que estar satisfecho con la porción y el momento que se te dio ahorita. ¿Listo? Ahora, hay otra cosa. Ahora, la otra forma de ver es el perrito. Recibió la Torah, recibió la comida, pero todavía quiere la Torah, la comida del amo. Significa, ya tiene su Torah, pero ahora quiere escuchar la Torah de Rebino, quiere escuchar la Torah de los Hazamín, quiere escuchar la Torah de los Gemara, del maestro, que venga y me enseña. Entonces, no satisfecho con lo que recibió y ahora el perro quiere, es más Torah. En ese caso, ese perro dentro de nosotros es bueno. Llegar allá va a ser difícil, pero la mayoría de nosotros podemos tener el perro que no se satisface con lo bueno que ya tenemos. Y eso ya se vive un gran error. Y por eso, puede ser que no alcancemos a cantar Hashem y estar alegres, judíos tristes, con caras largas, con Tisha B'Av, con una cara de Tisha B'Av. No puede ser así, y no es Tisha B'Av. Y en Tisha B'Av, Shalom, ¿cómo están? Y se ríen. No puede ser, no puede ser. Sin embargo, el judío significa... Oh, hay un término que dice aquí el libro, dice... Medida por medida, ¿ok? La forma que serás medido, esa es la forma que se va a tratar a ti. Entonces, si tú mides tu porción en satisfacción, entonces se te va a dar una medida más grande para que pueda satisfacerse más. Claro, en Torah, en Misbot, no en deseos de pan de Tavad Lehem, ¿ok? Tavad Lehem, sí. O sea, el deseo de pan de otro. Recuerde qué pan significa, ¿te acuerdas? Dinero, mujeres, bueno. Listo. Listo, sigamos acá. Y voy terminando, último párrafo. Si un judío aprende una sección de la Gemara, una vez, cada vez, y en verdad mente la absorbe, estoy traduciendo, y después quiere, rápido, rápido, próxima hoja, rápido, rápido, próxima hoja. Dice aquí el libro de Rabino Gaon Ramo de Haigosting. Dice, y quiere pasar a la otra sección de otra Gemara, solamente muestra que no se satisfecho con la Torah que tiene en el momento. Pero Rabino, pero si no la entiende, ok. Esfuerzas en tratar de entender. Si al final no entendió, ok, busque un maestro. Y si no hay maestro, bien, pero se esforzó en tratar de estar satisfecho con la porción que tiene en ese momento de tratar de entenderla. Entonces, está satisfecho en el momento, pero dice, no, eso está muy difícil, pasemos. Y eso ha pasado con, también, estudiantes, yo también, estoy en la yeshiva, también, no, pasemos a la otra hoja, esto está muy difícil. Eso significa que hay, es virar dentro de uno, que uno no está satisfecho con la Torah que tiene en el momento. ¿Sí? Debería ser, como no la entiendo, wow, mejor para mí. Este, este tipo de querer más, ¿sí? O sea, de Gemara, estoy estudiando la Gemara, no, rápido, próxima hoja, rápido, ya sea por cualquier razón, es una cualidad del perro dentro de nosotros. Entonces, pasamos a pecados, a Taba, y ahora pasamos a estudiar Torah. Si, si usted está estudiando algo de Torah y quiere, rápido, 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 significa que en el momento no está satisfecho. Ok, puede ser que usted ya lo sepa, ya lo repasó. Ok, hay muchas razones por las cuales estaría permitido y no sería considerado que tenemos un perro dentro de nosotros. Cada uno coja esta enseñanza y entiéndalo a su manera en la parte de entender de cómo cuando yo sirvo a Hashem no estoy satisfecho y siempre quiero hacer lo más grande. Y eso está totalmente bien, pero en el momento tienes que estar satisfecho con la porción que tienes. Con la porción que tienes. Uno quiere Minyan y si no hay Minyan uno se enoja. Ok, sí, pasa, y tienes toda la razón. Pero si llegaron nueve, tienes que estar satisfecho con la porción que tienes. O sea, si yo empiezo a dar ejemplos, se van a empezar a identificar. Yo solamente doy los ejemplos que yo me identifico, ¿sí? Y los que uno lucha. El rabino se molesta mucho cuando no hay Minyan. Ok, no hay Minyan, no hay nueve. Llegó nueve, precisamente duele más. ¿Sí? Pero, ¿qué significa? Me puedo haber molestado que no tuve Minyan, pero en verdad, ¿estuve satisfecho con mi porción? Si estuve satisfecho, tengo toda razón de no estar feliz que no hubo Minyan. Pero si no estuve satisfecho con el nueve que tuve, entonces ahora yo tengo un problema. Y pues es basado en este problema que tengo de perro dentro de mí, en eso. Entonces, cada uno tiene que analizar su propia vida con sus hijos, con su trabajo, con la yeshiva que tiene, con el rabino que tiene. Y la porción es, al principio usted comía, ¿qué? Arroz con leche, después arroz con pescado y ahora está comiendo arroz con pollo. Con pollo, porque no estabas feliz cuando estabas comiendo arroz con pescado y ahora vas a estar insatisfecho comiendo arroz con pollo, que es carne, arroz con carne. Me hago entender, por eso, no puedes ser totalmente feliz y agradecer y cantar a Hashem, ¿sí? Y estudiar la Torah bien, si no estás satisfecho con la porción que tienes. ¿Ok? O sea, si no eres rico. ¿Ah? Si no eres rico. Si no eres rico. ¿Sí? Entonces, claro, está bien, yo quiero ser rico, voy a ser rico, pero mientras que me hago rico, estoy feliz. Ahorita comí un millón, dos millones, tres millones. Con la definición de la llamada, ¿te acuerdas? Es que rico es con el que ferico la... Ok, ok, la definición, ok, listo. Está bien, no, pero es lo mismo, ok, solamente, listo. Entonces, ¿quién es rico? ¿Aquiel que es? Feliz con su parte. Feliz con su parte que tiene en el momento. Sí. Claro, pero eso es riqueza de... No riqueza de parnasal, listo, riqueza interna, listo, bien. Entonces, pero está bien, yo quiero ser rico, yo puedo pensar, ok, no soy rico, pero ¿por qué me va a frustrar y estar insatisfecho? Yo soy satisfecho con mis millones que tengo ahorita, o con mi un millón, o con mis ochocientos, estar feliz. Porque si no puedes estar feliz con eso, entonces, si Hashem sabe que te torcerás por cincuenta pesos, no te lo va a dar. Entonces, tienes que estar feliz con eso. Ser como una rana y cantar, ser como el perro y estar feliz. Que incluso el último en la lista, todavía puede invocar a otros a cantar a Hashem. Incluso el último en la lista, todavía se puede usar para curtir el cuero de rollo de Sefer Torah. ¿Verdad? Entonces, a nadie aquí, nadie aquí puede decir, este puede servir a Hashem mejor. No, esté satisfecho con su porción, porque posiblemente su porción, nadie más la puede hacer como el perro. Entonces, tome el perro dentro de usted, en una forma positiva, o en una forma negativa, con el propósito de que aprenda algo y cambien. ¿Ok? Y que no sea esta enseñanza en vano, hazago, bro. Salve, hermano, en vano.